che che travel buenas noches a todos los amigos que nos siguen y bienvenidos bueno buenas noches es media que es media casi medianoche y estamos acá por el boulevard de henry burasa pero estamos en montreal este papá estamos lejísimos por acá sería lo que le dicen rivier de prerí vamos a estar manejando por esta parte del boulevard burasa henry burasa que ya le he dicho en otro vídeo es un lugar un boulevard bien largo bien grande entonces aprovechamos como siempre para enseñarle esta parte de la ciudad a los amigos que nos siguen sé que por ahí está alex de chicago que él siempre le gusta conocer y mirar por donde voy esta parte de aquí yo no la había grabado todavía por lo menos hasta ahora voy a ir del montreal este que como le hice en rivier de prerí que sería como el río de la pradera voy a pasar por montreal norte voy a pasar por san michel y después de san michel por allá me estaré quedando por ahí con este viaje así que aprovecho en esta noche para grabarle por aquí todavía estamos en otoño la temperatura bastante fresca cerca de los 10 grados rica esta temperatura es rica para todo para trabajar para dormir para ver películas porque no es una temperatura desagradable y ahora con esta temperatura es donde la gente debe tener cuidado porque donde se pueden enfermar al hacerle mucha confianza al que hace un poquito de calor pues uno quizás no se protege siento un poquito de frío en la oreja pero no molesta siento un poquito de frío en los pies pero tampoco molesta siente un poquito de garra pera pero no es gran cosa y papá ahí entonces es donde comienza la gente a sentirse mal si por casualidad usted ve que le duele un poquito la cabeza que quiere así como coger como si fuera la gripe es el momento de coger un limón verde alguna gente le dice lima pero yo lo conozco por limón aparte del campo donde vengo yo le decimos limón al limón verde no al amarillo injerto al verde original es el limón nosotros los guajiro si de mi familia cogemos y ese limón lo ponemos a hervir con cáscara y todo le echamos un poquito de miel le puede echar jengibre también si quiere si tiene le he hecho un poquito de miel no tanto para matarle el como dice uno para matarle el amargo porque cuando hierve la cáscara del limón tiene un poquito de amargo eso se lo toma con par de tilinol o par de aspirina y fuera catarro y venga toferina como dice la gente fuera catarro van a estar en talla caballero un ejemplo a veces cuando yo trabajo de noche puede que atrape cualquier bubería por ahí llevo a la casa y le digo a mi esposa no me siento así y ahí mismo cogemos preparamos esa esa infusión búmbata al otro día piano piano listo para la batalla donde quiera que sea bueno cadero ustedes saben que a veces es parte de la calle que está un poquito en mal estado es normal que suene debo agradecer a todos los nuevos que están llegando al canal por su comentario a lo que me dicen por ahí que le gustan los vídeos que la calidad de la imagen es buena que los comentarios le ayudan a jose que andaba buscando un alquiler que ya aprendió cómo buscarlo me imagino y a otra gente saben ahí lo que hacemos son las vivencia aquí en el canal lo que contamos es lo que vivimos nosotros y entonces ustedes pueden comparar con lo que ya conocen con lo que le han contado con lo que han visto a veces tengo temas para hablar pero a veces no así que como ustedes ven que no le hablo mucho solo concéntrense en la carretera este es el bulevar burasa que les he dicho que es bien grande y largo atraviesa la ciudad casi completa o la isla vamos a decirle la isla no la ciudad porque en esta parte por aquí donde voy yo hay muchos montes ahora hay muchos montes poca vivienda zona industrial alguna vivienda el tren pasa aquí al lado izquierdo me recuerdo que andaba por montreal este el río de la pradera el barrio no son los barrios dentro de poco voy a estar llegando a montreal norte que es donde vive cheche ya no debo estar muy lejos creo yo está bastante bueno el bulevar jenri burasa por aquí parece que lo han reparado porque no se oyen mucho los los baches no no solo lo que están son los de la la cuneta la cuneta me refiero al desagüe y demás cosas bueno a donde voy llegando yo ahora que parece que hay un pequeño yo creo que por aquí donde hacen eso de la venta de los de los coches que la policía le quita a la gente yo creo que por aquí donde lo hacen como apuesta se lo quitan y después vienen por aquí hacen una apuesta donde yo creo que en armando bombardier y henry burasa creo que por ahí bueno eso se lo investigo por otra ocasión vamos a meterle el pie papá mismo con la amarilla roja que bueno que pude venir por aquí hoy y que le puedo grabar este videito un saludo a nelson que pasó por el canal hace poco a jose a josefina en dominicana a alicia hace rato que no la no la veo por el canal alicia gonzález de uruguay el que si está súper activo es el richi ricardo un saludo para mi hermanito ricardo allá en en méxico a micaela y josé luis y todos sus piquetes un saludo bien grande que ni en españa lo tengo perdido pero bueno ahí vamos creo que ahora sí voy llegando a la zona de montreal norte y aquí veo ahí veo la autopista 25 la autopista 25 es la que tiene cogí un hueco la autopista 25 es la que hay que pagar para salir o entrar de montreal por esa autopista así que si por error se meten ahí saben que tienen que pagar estoy entrando en montreal norte límite con galerías de anjú o con el barrio de anjú mejor dicho aquí veo que hay una pila de construcción vean caballeros la construcción no para yo espero que en algún lugar por ahí yo pueda seguir por el boulevard burasa porque si no papá estamos en embarcación nosotros por aquí no se podrá pasar si se puede pasar está abierto hay una hay una vía abierta y si hay una por ahí pasamos nosotros a voy a pasar ahora por el concesionario de coche yunday donde el fin de semana estuve cambiando el fin de semana no fue el lunes estuve cambiando el aceite y las gomas de invierno por ahí está el vídeo por si alguien quiere verlo gracias al amigo Giovanni que al parecer está por acá a Canadá en Canadá y también confirmaba lo que yo decía que el coche también era un gasto bueno para mantenerlo y la gasolina al mes así que bueno lo que hay que trabajar allí puede tener todo lo que quiere pero mientras más tiene más fuerte tiene que trabajar y aquí a la derecha tenemos el concesionario Toyota de Montreal Norte no sé si se logra ver en la cámara ahí a mi derecha en rojo está escrito Toyota y al lado del del rojo está escrito en color blanco Montreal Nord en francés ah le había dicho que le iba a enseñar una palabra sería bueno si le enseño una palabra por vídeo lo que hace falta que no le repita la palabra y bueno si se la repito mejor así se aprende es como decir buenas noches cuando te vas a dormir bonnui 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 ahí lo tienen ya bonnui y que más por aquí hay unos cuantos concesionarios creo que está el Kia me parece también la gasolina la gasolina hoy veo que está a 166 aquí veo la policía aquí ahí está esperando alguien que venga a sexo de velocidad para caerle atrás oh salió de atrás de mí espero que no sea a mí porque yo no voy a sexo de velocidad estoy pasando el concesionario de coche ahora a Kia de todas formas aquí hay un punto de policía aquí mismo Montreal Norte voy a pasar el concesionario Ford ahora aquí a la izquierda también Lincoln Ford y esa que va ahí a la izquierda mía es la policía esa que va a la izquierda mía es la policía estamos llegando ya al centro comercial de Montreal Norte y miren aquí en esta tienda al lado izquierdo donde venden muebles ya encendieron las luces de navidades ya están flachando en los arbolitos esta gente se adelantaron y hay bastantes decoraciones en la calle de esta es la policía mírenla aquí en mi izquierda hay bastantes decoraciones en la calle para el día de los muertos que es el 31 de este mes creo mira papá qué rico se ve Montreal Norte oye la verdad que este viaje está espectacular yo no me lo esperaba qué bueno que se me dio ya estoy en la zona comercial de Montreal Norte Yankutu es una farmacia donde puede comprar medicamento para el dolor de cabeza curita para la acidez sin recetas y otros medicamentos aquí estamos pasando ahora al lado del centro comercial en el centro comercial hay un super C así que este video es como una recapitulación de lo que digo siempre hay un super C y en el super C puede comprar la comida más barata que le digo a los amigos que van a comprar la comida en el super C siempre busquen el periódico del super C que ahí le dice si hay algo en especial y aprovechen cuando está en especial y compren porque un ejemplo digamos que cuatro postas de pollo un ejemplo ok se la venden en ocho dólares y cuando está en el especial que sale en el periódico del mismo mercado se lo venden un ejemplo en cinco dólares ok aquí vamos llegando ahora a la esquina de Henry Urasa con la calle San Cotelet San Cotelet oye eso Santa Cotelet suena cómico si se traduce hablando de todo un poco cuando hablábamos de los bancos de comida que le dan un formulario a la gente para ver si clasifican a los bancos de comida quería agregarle que también hay iglesias donde reparten comida, ayuda lo que hay que ver el día que ellos lo hacen y tratar de ir temprano que a lo mejor pueden llevarse de ahí algunas cositas para las amistades que lleguen aquí y necesiten de esa ayuda la comida la comida hoy en día está bien cara bueno media noche casi media noche por acá en la ciudad de Montreal hay poco tráfico en la carretera bueno comparado con lo que hay en tiempo normal que ahora es tarde de la noche la mayor de la parte de la gente está durmiendo se fue Che Che toque el pito papá que me dijiste cambia, 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 cambia que voy, cambia, que voy cambia, que voy miren aquí en esta esquina vamos a ubicarme a ver creo que es la calle Alfred déjame ver cómo se llama ahora le digo Henry Burasa con Brunet Brunet no, Rasset Henry Burasa con Rasset que me había preguntado creo que era Guedalia wow mira ese como se mandó papá le pasó por delante que le picó ahí si lo cogen lo desaparece en lugar de esperar a tener un tiempo libre se mandó por delante de gente que iba corriendo bueno repito en la esquina de Henry Burasa y Rasset así se escribe Rasset termina con dos T y E Rasset ahí en esa esquina hay un banco de comida este edificio que está aquí al lado derecho un cuatro y medio que es lo mismo que tengo yo está valiendo mil cien dólares se lo digo porque conversé con una pareja de latinos que me encontré con ellos los otros días en la carretera y aquí estamos en mi esquina esta es la esquina de Cheche yo vivo aquí en esta esquina es decir en la parte del lado atrás no vivo en la avenida principal y a ver a ver a ver que seguimos subiendo la parada todavía me quedan como unos diez minutos de viaje por el bulevar Henry Burasa aquí esto va a sonar un poquito porque aquí yo sé que sí está mal papá óyelo óyelo como suena y se ve bien sin embargo se ve bien pero suena un montón bueno 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 y esta es la bola esta bola que tienen aquí mirenla aquí eso significa que estamos en Montreal Norte el símbolo de Montreal Norte es la bola redonda esa que está ahí no da vuelta ni nada solo lumbró un poquito para darle un toque papá qué hace está en el medio está dormido ese señor cómo se va a dormir en el medio de la avenida y a esta hora a esta hora con ese recado papá despiérdate oye dale que me fui toque corneta que voy tumbando y eso que no tomé café lo que me tomé fue una sopa de pollo y le eché dos huevos adentro oye eso como no quería llenarme mucho y estaba haciendo un poquito de frío mi esposa preparó una sopa gigantesca ahí y tenía dos huevos que había hervido para mantenerme fuerte cogí los dos huevos y lo exprimí papá je 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 lo exprimí quiere decir que lo aplasté como si como si fuera a hacer un fufú se lo eché dentro de la sopa eso y me puso jorocón y pico que estoy para darle pelea a cualquiera y bueno mis amigos ya dentro de par de luces estamos entrando en el barrio de San Michel donde hay bastante latinos oye oye mira que no deje que nadie te lo cuente como tú sabes que es el barrio latino papá yo lo aprendí en el canal de Cheche el locotour de la ciudad de Montreal lo mismo de noche que de día lo mismo manejando que le da por caminar ya tú sabes ya tú sabes papá como dice el Richie en estos días no he podido conversar con ustedes porque el tiempo no no me ha alcanzado trabajando haciendo horas extra este San Michel aquí termina el barrio aquí termina el barrio de Montreal Norte estamos en la zona de San Michel hacia el barrio Anstic vieron que vieron que largo es en Riguraza y eso que nada más estoy haciendo un pedazo estoy haciendo un pedazo a ver cuánto tiempo llevo llevo 21 minutos me he echado yo pero de todas formas de todas formaciones y esto que vos haces papá que vos haces esto mío oh oh papá quisiera enamorarme de ti solo un poquitico mi amor para decirte que sí que te llevo en mi corazón oye bueno caballeros ya casi estamos terminando este videito por aquí espero que les haya gustado este viaje de noche por el bulevar Henry Buraza desde la ciudad de Montreal siento que la temperatura están bajando porque el frío comienza a sentirse saben que esta noche voy a hacer el regreso a mi casa con los autobuses que o la guagua que le decimos en Cuba la confronta aquí le dicen en los autobuses de noche no sé cómo le dicen en su país en Cuba le dicen confronta si es que existen pero en mi época le decíamos confronta a las guaguas o a los autobuses que trabajaban en la madrugada entonces hoy o de hoy para mañana en la madrugada yo regreso con los autobuses que trabajan de noche vamos a ver qué tal papá cómo me va ya tú sabes así que voy a probarlo hace mucho tiempo creo que si lo monté si lo he montado lo he hecho una sola vez y esta noche voy a tratar de coger la la combinación voy a tratar de coger la combinación de 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 unos autobuses tengo que montarme en dos que pasan por mi casa tengo que montarme en dos que pasan por mi casa a ver si cojo la buena combinación y todo y todo se pone rico si no tengo dos opciones más tres opciones me voy a pie llamo a mi esposa o me quedo a dormir me quedo a dormir en mi trabajo esa es la última opción y esa no me gusta yo no me gusta mucho compay de venacio que tu crees de eso papá la verdad no es fácil compadre tu sabes lo que es quedarse a dormir en el trabajo eso como que como que a mi no me gusta mucho compay vamos a ver si cabemos por aquí se apretó esto papá se apretó esto papá deja ver deja ver si paso porque creo que estoy rozando aquí en el atrás deja ver vamos a avanzar un poquitico aquí vamos a cortar ahora y vamos a mirar a ver si pasa creo yo que pasa pero igual voy a mirar para dar seguro la verdad que está la verdad que está la verdad que está pegado si paso si yo paso soy un caballo papá ya a ver así no 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 coge los pipos soy un caballo para hacer un poquito de trabajo tuve que bajarme caminar y mirar por donde iba a pasar pero bueno esa es la mejor forma ante la duda que eso es lo que no hace mucha gente ante la duda yo voy y miro edifico eso es mejor mirar y saber que vas a pasar bien mira 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 lo que hay aquí es un gato yo pensaba que era papá que te pasó lo dejaron fuera de la casa o está buscando una gata por ahí ese seguro que está buscando una gata está mataperreando es un gato que está mataperreando la noche un gato que está mataperreando la noche ¿cómo te entiendes? ¿cómo te entiendes eso papá? y aquí llegué al boulevard one es un lugar que ya le he manejado una pila de veces por el boulevard one a los amigos que nos siguen mira abrirnos de nuevo aquí y bueno a los amigos que nos siguen por este hermoso canal caballeros vamos a terminarle este viaje por aquí así tipo fantasma tipo fantasma como se ve esto solo basta decirle que pase una noche superlante y flaudicadamente bien que Cheche Travel lo quiere un montón abrazos y bendiciones suerte y nos vemos pronto chao chao